Carlos Heredia, profesor e investigador del CIDE, advirtió que si Donald Trump cumple sus amenazas en torno al TLC, México se enfrentaría a un panorama no anticipado y para el que definitivamente no estamos preparados. Todo lo que subrayaría es que estamos ante un sismo político y ante un terremoto de política comercial que no anticipamos y por lo tanto estamos impreparados para responder a lo que podría venir. Y bueno, por supuesto que ese es el tema de todos los debates en todas las mesas de negocios, mi querido.